¡Suscríbete al canal! Con la rodilla derecha, tú la punta del pie y ahí tienes que frenar bien hasta el último, igual que allá, allá también sueltan los frenos mucho antes y la cuestión de la rodilla, la vuelta. Hola a todos y bueno, muchas gracias a ustedes por traerme acá. Bueno, de los siete años que corro en moto, profesionalmente de los 12, he ganado en Italia, tres títulos italianos, 80, 125, 250. Y después participé en el europeo, terminé sexto, séptimo en el campeonato del mundo y después me vine acá a Sudamerica. Primero fui a Argentina, pude ganar el campeonato de supercrow del sur de la República Argentina. Después pasé a Chile, gané dos veces el campeonato chileno en la categoría Pro, 450, la MQ1 y también participé en el latinoamericano motocross, terminé tercero y de varios años ya siendo el profesor, enseñando a andar en moto. Chocan, pum, sueltan el freno, se sientan y aceleran. Y después van adelante como la alargada, cuidado que ahí les derrapa y ahí pasan el cambio bien con el embriague, si no ahí fallan. Ya, una vuelta más, ¿puedes? Ya, vamos, fondo. Ya, ahí con la rodilla más derecha, ahí va a estar muy bien. ¿Puedes dar una? Ahora salte con la rodilla derecha. No, nunca va a ir más así. No, nunca va a ir más así. No, no, nunca va a ir más. Ahí tienes que frenar dos metros más. Tienes que frenar dos metros más que te seguir frenando. Ahí tú, un metro tú. Tienes que chocar de donde está el neumático. Ahí es. No antes. Va muy bien. Ya están... ¡Bravo! Bien, bien, súper bien. Seco el profe. Ha dejado bien parado. Muerto, eso sí. No soy capaz de hablar. Pero seco, nada que decir. El profe ya no se va a subir. Ahí. Debe estar ahí. Con eso hasta firmar ahí. Cuidado. Sí, hoy también diez pilotos. Y había, bueno, algunos con varios problemas que no sabían frenar bien. Todavía no han logrado eso. Y hay tres, cuatro más que van bastante bien. ¿Van fuerte? Sí, van fuerte. Veo que están todos muy interesados. La pista está muy buena. Subida, bajada, salto grande. Y ahora le falta ser carrera y seguramente lo piloto ahí estará en punta. ¡Vamos! Bueno, la verdad es que los pilotos tienen distinto nivel. Entonces a los más avanzados corregía lo que correspondía para ellos. Y para uno que es más... ¡Chacha! Me enseñó un montón de cosas nuevas que la verdad que no manejaba ni se me ocurría hacer. Así que yo creo que ya ahora, con lo que a uno le enseñaron más práctica, debería mandar arte mejor. El 27 y 28 de abril lo invito a todos los pilotos de Chile a venir a correr acá a Chillán. La pista está muy buena. Tercera fecha abertura zona sur. Acá que están todos invitados a venir.